35 años después de que Eric y Lyle Menéndez mataran a sus padres en un caso de asesinato que cautivó a la nación, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Cascón, anunció que su oficina se encuentra revisando tanto nueva evidencia de que los hermanos fueron presuntamente abusados sexualmente por su padre, como sus condenas para determinar si deberían ser sentenciados nuevamente y potencialmente liberados. La oficina tiene dos pasos legales para evaluar cuando alguien hace una petición de que creen que la sentencia que se les dio es excesiva o no fue justificada. En mayo de 2023, los abogados de los hermanos Menéndez solicitaron al tribunal que revisara sus condenas, citando nuevas pruebas de que habían llevado a cabo los asesinatos en defensa propia, debido a años de abuso por parte de sus padres, José y Kiri Menéndez. Una es una carta escrita por Eric a un primo ocho meses antes de los asesinatos, en la que le explicaba cómo le tenía miedo a su padre y temía por su vida, dijo el abogado de los Menéndez, quien agregó que la otra prueba es una declaración que hizo en una serie documental Una Tercera Víctima, un ex miembro de la banda musical puertorriqueña Menudo, quien dijo que José Menéndez lo había abusado sexualmente cuando éste era el director de una importante disquera. Los hermanos Menéndez fueron sentenciados en 1996 a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El fiscal de distrito aseguró que una vez que su oficina revise las nuevas pruebas, decidirá si el caso debe considerarse para un nuevo juicio o una nueva sentencia. Se programó una audiencia para el 26 de noviembre. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.